Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este flash informativo a través de Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 9 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y ya entrando en el desarrollo de las principales noticias, el fin de semana en el municipio de Tame fue asesinado un suboficial y uno más resultó herido del Ejército Nacional. Allí sicarios le dispararon en varias ocasiones a estos dos militares en el sector de la talanquera de esa localidad. El fin de semana, sicarios asesinaron a un suboficial y otro más herido del Ejército Nacional en el municipio de Tame. El uniformado herido fue trasladado de inmediato al Hospital San Antonio. Los dos militares se encontraban de civil cuando fueron atacados por los subversivos. A continuación, el comunicado del Comando de la Fuerza Tarea Quirón, Unidad Militar Orgánica de la VIII División del Ejército Nacional, se permite informar que, en la noche del pasado viernes, según las primeras informaciones en hechos que son materia de investigación, dos suboficiales pertenecientes al Batallón Especial Energético y Vial número 22, que se encontraban desarrollando una misión de trabajo e inteligencia, habrían sido interceptados por desconocidos en la vereda Naranjito, entre el sector de la talanquera y el puente La Intibana, municipio de Tame, donde fueron atacados de manera indiscriminada con armas de fuego. Segundo, producto del ataque fue asesinado el sargento viceprimero John Jairo Montealegre Chica, oriundo del municipio de Cerrito Valle del Cauca, padre de tres hijos y quien llevaba más de 20 años de servicio en la institución. Contaba con varias condecoraciones a lo largo de su carrera militar. Asimismo, resultó herido un cabo primero, quien recibió de forma inmediata los primeros auxilios y fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada, en donde hasta el momento se encuentra estable. Este comando, a través de sucesión de personal y con el apoyo de un equipo multidisciplinario de familia, adelantan los procesos respectivos internos para iniciar el acompañamiento a la familia de nuestro héroe caído en cumplimiento del deber. El Ejército Nacional denunciará este hecho a atros que enluta nuestra institución. Asimismo, se encuentra coordinando con las autoridades competentes los procedimientos jurídicos correspondientes. Por último, expresaron las condolencias a los familiares, amigos y compañeros del héroe asesinado y rogamos a Todopoderoso por su eterno descanso y estarían atentos a la evolución médica del suboficial que resultó herido. El Ejército Nacional realiza operaciones en el municipio de Tame con el fin de dar con el paradero de los responsables.